buenos días buenas tardes buenas noches me consta que estáis todo el día en internet y se llaman nativos digitales porque tenéis cuenta en instagram tenéis cuenta en tiktok o metes perfectamente buscáis lo que queréis lo veis también me consta que entre en youtube y en otros canales sitios de vídeos y encontráis lo que queréis perfectamente si queréis escuchar o ver algo lo encontráis lo veis pues para aprender cualquier cosa ya sea matemática lengua inglés podéis hacer exactamente lo mismo está todo 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 el internet todo solo cuestión de querer igual que queréis ver los post de vuestro de los que seguí en instagram en tiktok los vídeos en youtube no sé qué vídeo o en otras plataformas de vídeo que lo veis lo encontráis sin ningún problema para aprender exactamente lo mismo y es la intención de esta clase haceros ver que si queréis aprender algo lo podéis aprender si tenéis voluntad haciendo el voluntad de aprender pues ahí no hay nada no hay nada hacer entonces imaginaros que a mí me dan esto me dicen toma lo tienes que montar primero tenéis aquí el manual solo tendría que coger el manual y empezar a leer vale pero imaginaros que no tengo el manual bueno pues yo pongo iot kit el exfrize voy a poner la marca tutorial a mí me gustan yo ya he buscado por ustedes los que si ponéis wiki sale mejor si ponéis iot kit wiki ya sale vale lo primero que es lo que me gusta a mí y aquí os lo explican absolutamente todo además de todos los artículos que hay que la mayoría de los de los kits son de la marca lefreaks vienen aquí smart home experiment box kit basic beat que tenemos también que lo veremos el wonder building kit que lo tienen ellos en esa que lo tienen ellos aquí está todo vale entonces si yo me si yo quiero hacer cualquier cosa voy a ver cuál me gusta de aquí que no sea muy difícil de montar el de el de calidad del aire mira el de calidad del aire cortito lo que pasa es que necesita dos conexiones esto es un sensor de calidad de aire si tiene mucho polvo está muy guay uno y dos cabos pues voy a buscar no quiero verlo aquí en la libreta quiero que lo veáis usted aquí y ahí está el montaje vale entonces me voy a fijar necesito la pantalla olé que viene la mayoría de los kits vienen con una placa como ésta primera cosa que han hecho ya le han quitado la pila porque por patatas entonces al que yo sé que lo tenía la casa anterior y se vaya un parte grave no se toca se toca lo que hay que tocar la la placa olé viene aquí tampoco hay que ser muy inteligente sólo hay que fijarse y luego hay un cable que va de medio fija que sean los dos igual no hemos sido engañados cuál hago pero voy a hacer de aquí no tiene el código la bla bla al han puesto en el 9 y en el 10 a qué me refiero con el 9 en el 10 cada trío depende que tiene un número vale entonces no lo han puesto en el 9 porque no sé por qué pero han puesto en el 9 el negro va con el negro que estierra y va a no sé si va al primero o segundo pone out let in el 9 va al que pone let in y el otro que lo han puesto en el 10 no he dicho pero para mí es lo más importante de este proyecto de estas cosas que la vida real tú pagan por cosas que funcionan no pagan por un papel lleno de letras vale aquí está haciendo cosas que funcionan o no funciona tú vas a domino pisa y pide una pizza no te no te pagan por decir la mitad de la pizza como los exámenes te pongo un 5 apoyas a la mitad de la pisa no te la paga vale el nivel de exigencia no es igual yo no quiero sacar un 5 yo quiero sacar un 10 y yo quiero hacer cosas que funcionen no que no funcionen obviamente si tú compro un coche y no arranca como el de mi amigo que se ha comprado un coche y la pantalla se le va a devolver coche tío que se lo tienen que arreglar 30 mil euros tío como no no le va a funcionar algo normal bueno la placa va aquí con los leds hacia adelante vale porque hay gente que lo mete para atrás y ahora voy a proceder a la programación este es muy cortito y muy fácil me meto en microbeam como digo en chrome o en chromium podéis meterlo en vuestra cuenta o no si os metéis mejor pero yo quiero que me mandéis yo quiero grabar vídeos básicamente lo que quiero es grabar vídeos de cómo funcionan las cosas que hacemos pon un nombre a tu papá ¿por qué quiero grabar vídeos? porque si entes en tiktok o en instagram o en youtube hay vídeos hay vídeos de gente metiéndose un boli por la nariz y la gente lo ve hay vídeos de gente echándose agua por encima y la gente lo ve y no veo tantos vídeos de gente enseñando o educando no entiendo por qué pero no entonces yo quiero que haya por lo menos un poquito de compensación yo sé de qué es lo que más vídeos hay en el mundo lo segundo es de cosas chorras que hace la gente echarse agua o meterse un boli por la nariz y lo educativo es lo último ¿por qué? pues no lo sé no lo sé me pregunto por qué pero yo voy a colaborar para que no todos los vídeos sean de gente haciendo chorradas ¿vale? pon un nombre a tu proyecto sensor de polvo en ambiente y voy a seguir lo que me dice aquí yo no yo solo sigo instrucciones lo primero que hay que hacer que me vaya a decir no tengo los bloques que pone tenéis que instalar una extensión y la extensión la dicen aquí en algún lado mira aquí está environment and science y ot pues yo escribo aquí environment I know la primera no un poquito más para adelante y existan los bloques que necesita mi placa esta es una placa octopus me parece pues salen los bloques y ya tú puedes empezar a trabajar paso 2 lo primero OLED inicializar el OLED la pantalla OLED muy bien segundo borrarla o sea lo que se tiene que repetir que se borre la pantalla clear OLED display luego que ponga polvo en la pantalla OLED show a ver que pone show without new line string pues ya está polvo y luego show with new line ah que le da igual pues ya está si le da igual si porque se va a salir la pantalla y que es una cadena ah no number veis no es string es number porque te va a dar un número OLED que número os digo que número aquí en otopus tengo todo lo que todos los sensores que hay conectado entonces busco el polvo ruido nivel de agua intensidad de luz distancia polvo aquí está y le digo los pines a los que está conectado que son el el 9 y el 10 aquí en el libreto este viene otra cosa me da igual anda aquí está el pines vale ahora hay que conectarlo primero a la microbit y luego a la placa octopo primero la placa microbit para cargar el programa vale entonces lo grabo le digo pesado esto no está grabado yo no he visto que se grabe listo perna siguiente per si no lo podéis emparejar lo descargáis grabáis el archivo ex lo copiáis dentro y ya está descarga ahora se está grabando vale y esto no va a funcionar hasta que no conecte el cable al autobús vale ahora estoy grabando el programa 3 2 1 ah no va a tardar ya está grabado vale ya está poniendo mira este funciona polvo 92 lo voy a desconectar de todas maneras y lo que conecta la placa octopos y ahora lo enciendo y pone polvo 89 polvo 68 un fallo vale que tiene este programa que viene aquí lo normal es que cuando tú haces un sensor pongas una pausa de tiempo por ejemplo un segundo entre entre lectura y lectura entonces lo voy a grabar otra vez quito el cable de aquí quitarlo con cuidado que ahí se cargaron una placa si fuera su móvil tendrían más cuidado pues imaginaros que es vuestro móvil vale lo grabo otra vez que esto cuesta muchísimo dinero y son proyectos míos que yo personalmente hago por favor puede usted levantar la cabeza y atender es que estoy explicando no estaría mal que atendiera no me he enterado si se ha grabado no lo voy a grabar otra vez más que nada para que veáis que la primera vez que se graba tarda más pero la siguiente veis tarda mucho menos lo habéis visto ¿no? ahora desenchufo con cuidado todo lo enchufo a la placa octopús te enciendo ya polvo sentioso en uso polvo aquí pues bueno es el número que da ¿vale? ¿qué quiero que me mandéis? fijaros que se descarga el archivo X el archivo X ¿vale? está aquí en la carpeta y en cuanto termine y lo que yo quiero